Real es el triple asesinato y la relación de Llanos Ramos con el legislador que en los últimos tiempos se ha visto envuelto en escándalos. En Los Ríos, V. Lono Fregama, Noticias. Dicen quienes conocen a la prensa de la partidocracia, autocalificada como independiente, que para ellos existen tres clases de información. La referente a sus obsecuentes servidores, que no existe cuando los perjudica, la de sus opositores, que la inventan para perjudicarlos, y la filtrada, que les sirve para aparentar una supuesta imparcialidad. ¿A qué viene esto? Se preguntarán ustedes. Muy sencillo. ¿Recuerdan ustedes la información anterior? Les reitero el título. Vinculan a diputado de Sociedad Patriótica Galo Lara con mujer acusada de triple crimen en Quinsaloma, Los Ríos. Sin duda, una verdadera bomba noticiosa. Sin embargo, y ojo con esto, ni el comercio, ni Diario Hoy, ni el Expreso, ni la mayoría de medios de este país han dicho algo de esto. Simplemente para ellos, la información. Esta información no existe. El Universo, mucho más ducho en estos casos, lo pone en segunda sección, página 5, y en el titular, ojo arriba, si subimos la cámara, no se menciona la vinculación de Lara con la acusada. Y al final, vean ustedes, en dos líneas, al final, lo menciona. Pero eso no es todo. El extra, entiéndase el expreso propietario de este medio, en su edición de Guayaquil, tergiversa las declaraciones del ministro Serrano, al decir que éste informó que se investiga a quién pertenece el celular con que ya nos realizó las llamadas a los hombres que asesinaron a dicha familia. Escuchemos qué fue lo que realmente dijo el funcionario. Aquí lo que nos ha llamado la atención profundamente, y tenemos una preocupación también, es que ella utilizaba el celular número 09316842, que está registrado como abonado, el señor Galo Tito Lara Iepes, con cédula de identidad 120237816. Un crimen brutal que se dio allá, y que obviamente la persona que está involucrada como autora intelectual tiene directamente una relación, ¿no es cierto?, con un celular que corresponde a un plan tarifario incluso de un asambleísta, que es el señor Lara. ¿Qué se piensa de esto, señor Galo? Mire, nosotros no pensamos nada, solamente damos la información para que los jueces y fiscales sean los que determinen qué ha pasado en el caso. Pero para el extra, el ministro investiga a quién pertenece el celular, y en su edición nacional, ojo con esto, misteriosamente desaparece la información sobre el tema. Pero, si hubiera sido un funcionario de este gobierno, o algún asambleísta de acuerdo país, titulares a ocho columnas, primera página, apertura en los noticieros de televisión, radio, en fin. Pero, como se trata de Galo Lara, útil a sus propósitos de atacar al gobierno, silencio, soledad, completa calma. Ecuador, sensualidad, y diversidad. Calendario dos mil doce. Apoya a la Fundación Indesic. Adquisiciones al dos veintidós setenta y dos cero siete. Hoy en La Fuerza del Destino.